Y por si acaso no es difícil ingresar a la Nacional, yo ingresé la primera vez. A mí, Dios me trajo de la mano de un distrito de Tacabamba, vine acá a estudiar mi Universidad Nacional Trujillo. Y por si acaso no es difícil ingresar a la Nacional, yo ingresé la primera vez. Y yo ingresé a la primera vez. ¿Pero por qué ingresé? Porque Dios lo dispuso que ingrese la primera vez. Y Dios me ha llevado dos veces al Congreso de la República, siendo joven. Y lo estoy diciendo para que ustedes se imaginan y sueñen y trabajen para llegar lejos. Dos veces congresista, dos veces alcalde de Trujillo, dos veces gobernador. Gracias a la confianza de los liberteños. Y yo digo, Dios se lleva de la mano al mundo. ¿Y por qué? Porque tú tienes un camino que recorrer. Y ustedes jóvenes tienen un camino que recorrer. ¿Encontrarán pies? Sí, tienen que vencerlo. Encontrarán obstáculos. Pero con inteligencia van a vencerlo. Nada es fácil. Por eso no va a ser imposible cuidar el medio ambiente.